Digo, vos que subiste personalmente. Justamente lo que hizo Mitsubishi es mostrar que este producto le puede hacer frente a los nuevos integrantes del segmento de las pick-ups, como Ranger, que vamos a hablar dentro de un rato, Amarok S10 también se renovó. Y bueno, sin tener toda la electrónica, que sí están teniendo esos productos, lo que quiere hacer Alphacar, distribuidor oficial de la marca aquí en la Argentina, es demostrar que este vehículo puede ser una muy buena opción. Tiene la suspensión directamente de lo que era de la Montegro, un vehículo indestructible de Mitsubishi. Demostrar que es un vehículo que tiene toda la tecnología de muchos años de estar probándose en distintos vehículos en el mercado, justamente eso. Y vienen dos versiones, una manual que vale 49.900 dólares y la automática cuesta 51.700 dólares, con la calidad de Mitsubishi que usted sabe exactamente que es un vehículo realmente indestructible en este segmento. Miren estos muchachos, tratando de subir un jeep que se les había volcado, lo engancharon, lo trataron de subir y ya prácticamente lo tenían, pero se cortó la linga. Y allá vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me voy a la pausa y lo dejo contando. Ocho, nueve, diez. No quedó ni el agua ni tela.